Estamos en otra partida de Rainbow Six en la universidad de Bartlett Que al parecer le he cogido manía también a este mapa Siempre grabo cuando estoy aquí Aunque creo que en el otro mapa no grabe aquí Pero bueno O sea, en el otro mapa, en el otro Vídeo no grabe aquí Pues nada, vamos a ver si encontramos El objetivo de aquí, así que nada No sé qué estoy haciendo con mi vida, eso es en clase Entramos por aquí Vale, está ocupado Me voy de aquí A ese hombre lo van a coger la vida Y la verdad Quería coger a Twitch Pero no me han dejado No me han dejado No querían que coge a Twitch Bueno, pues ya estamos famosos aquí Con el Sled de Sito No sé, es que no me fío Últimamente no salgo atrás de mi plan Porque hay gente Gracias, gracias por esos disparos tan útiles Sin ti no ganaríamos Hay gente que sale Hay gente que sale Y es como que no A ver, vamos a calmarme Espérate Vale, pues ya estamos Seguimos aquí Si nada hubiera pasado Conexión Hombre, a ver si Si cae alguna que otra baja A ver si cae alguna que otra baja Pues si es un trofeo Entonces que cojones Voy a lanzar Una granata por aquí Y me voy a pirar Es que hay mucha gente Ah, ole chaval Hay mucha gente No me fío ¿Habéis visto esa muerte con granada? Ah Perdona, pero es que me está sonando el móvil Tengo que parar un segundo Vale, me han detectado Mientras está Bueno, me voy a entrar por culo a esto Me voy a entrar por mi lugar Solo queda un enemigo Oye, que no he hecho nada en esta rota Qué bien Por estar atento al puto móvil Bueno, a ver He matado a uno con una granada Que ha sido bastante impresionante Fue, en la sala se llena Si me dejas acabar La sala se llena Se emociona el público Bandito sale al escenario Bandito sale al escenario Esto a ver Es complicado, eh Está mentira Me va a reforzar aquí A ver Están detectando la vida El mute no está haciendo una mierda, eh También lo comento Mute, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Voy a poner uno de estos aquí Porque, claro Están mute de ese lado No hace falta Que el que ocurra lo que cubre el mute Vamos a poner otro aquí Vamos, joder Lo ha puesto aquí en medio Me va a quitar mil puntos Realmente Sí, lo sabía Yo lo flipo Y no sé dónde coño Me va a poner Así que me voy a ir a tomar por culo ¿Qué es lo que suele hacer con este personaje? Joder, no me estoy en gran duda Se han metido un petardo bastante bonito La verdad Vamos, joder, no me voy a ir a tomar por culo No sé ¿Dónde se está disparando? Creo que está disparando desde donde disparé yo ayer Con y banana Creo que está disparando desde allí Casi, casi, casi Creo que hago más ruido Estando agachado Que sin estar Se ha agachado Tirándose Vale, han reforzado aquí O sea que no hay problema Está por fuera Queda el último atacante ¡En la boca! Para que te vuelvas loca ¡Ras, ras, ras, ras! Segunda vez consecutiva en el día de hoy Que me quedo sin Twitch Porque hay un filipollas que la coge Y luego la explica El dolor Que se olvida hacia los drones, la verdad Hay un tachanca poniéndose ahí en medio Una balperra por aquí Mira, tiene la pulvería y loco En el orto Con una asco perra Y no me dan ¡Qué asco dan! O sea, vale Vamos a calmar, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora no necesito tanto la Twitch Pero bueno, a ver Yo la quería Uff, este hombre es demasiado bueno, ¿no? Le han vivido todo Yo lo flipo con este hombre O sea, eso es Ledgy Y lanza una granada Creo que no hay Frost A bajar un poco No sé si eso ha sido uno de mis compañeros O si he sido yo O sea, han sido Probemos suerte Está poniendo nervioso un puntero O sea, el pulso de la escoputa Ok, lo tienes, lo tienes Acabez el móvil, hostia Pues ahí estamos Vamos, ya está Así es como se gana una ronda Y se queda tercero matando a tres personas ¡Qué útil me siento! Bueno, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Y perdón por lo del móvil Es que estaba esperando una llamada importante Y son otra cadena No son llamadas, no me preocupes Bueno, pues espero que os haya gustado Si es así, dadle like Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.